Ven a ser conmigo hermano Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverán del fondo de las rocas, no volverán del tiempo subterráneo No volverán tu voz entrecida, no volverán tus ojos de ladrado Sube a nacer conmigo hermano Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, cantor callado Lomador de guanacos superales, albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacado Aguador de blanco en la semilla, alfarero en jugueda derramado Dame la copa de esta nueva vida, vuestro viejo dolor está encerrado Sube a nacer conmigo hermano Pondrame vuestra sangre y vuestro surco y decidme Aquí fui castigado, porque la joya no brilló la tierra No entregó tiempo la piedra o el grano Señaladme la piedra en que caí seis Y la madera en que a vos especificaron El sendero de los viejos colernales Las viejas lámparas, los lápidos pegados A través de los hilos de las llagas Y las hachas de niños han quemado Yo vengo a hablar por vuestra boca muestra Cortarme todo cadena a cadena Esclavón, esclavón Paso a paso Afilachos, cuchillos Qué maldante es Por dentro de mi pecho y en mi mano Un río de rayos amarillos Un río de tigres encerrados Y déjame llorar Horas, días, años Edades ciegas Siglos estelares